Hola, ¿qué tal? Tengan muy buenas tardes o buenos días según el lugar donde nos encuentren. Venimos con otro videíto más. Gracias, un saludo cordial a todas mis silvanas y silvanos que están en este momento conectados. Y si lo van a hacer después también, un abrazo fraternal. Chicos y chicas, bienvenidos a este canal. Puesto que yo, como les decía la vez pasada, estoy compartiendo mis vivencias, mis historias sobre lo que es aprender a alimentarse. En esta ocasión vamos a hablar del banano, chicas. El banano es una fruta muy riquísima y casi, casi de toda época, porque banano o guineo o plátano, aunque el plátano yo sé que no es el mismo que el banano, pero sí tiene las mismas propiedades, las mismas vitaminas esenciales para nosotros. Acuérdense que eso nos da energía y también tenemos que tener en cuenta de la hora a la cual nosotros consumimos esa grandiosa fruta, puesto que si nosotros la consumimos en horas de mediodía o de la tarde, eso es bastante como pesado. Entonces, el banano tenemos que consumirlo a primeras horas de la mañana o al levantarse un licuado de banano nos cae perfectamente bien, chicos, y tiene muchas propiedades muy ricas para nuestra salud. Así es, mi linda gente, los bananos aumenta la energía para nuestro cuerpo, chicos, otros compuestos que nos sirven para que nosotros tengamos energía sana y saludable para nuestro organismo, chicos. Además de que de todo lo que nos da el banano comiéndolo en ayunas o en la mañana, en el desayuno prácticamente, tiene potasio. El potasio es muy bueno para nuestro organismo, mejora la digestión, incrementa la vitamina B6, nosotros nos da gripe o resfriados o catarros y nos aumenta la energía. La energía es lo que más nosotros queremos en la mañana, chicos, porque miren, en la mañana nos levantamos y nosotros nos sentimos algo cansados, algo con falta de energía, quema bien un licuado de banano o un bananito así picadito con miel, riquísimo, chicos. Eso es una buena opción para nuestro aparato digestivo. Acuérdense, no importa la edad que tengamos, pero tenemos que aprender a comer, chicos. Yo en mi caso lo estoy haciendo. Miren, además de que aumenta la vitamina C, dice, una de las propiedades del banano es que aumenta la vitamina C, que cumple un papel decisivo en la formación de colágeno, la absorción del hierro y proceso de curación de heridas. O sea, cuando nosotros nos herimos, no nos sale toda la sangre de un solo, ¿no? Que se caula algo rápido porque nosotros tenemos la ventaja de la vitamina C, que lo contiene bastante el banano. Además de eso, chicos, nos incrementa ese potasio que nosotros necesitamos, chicos, porque a veces no tenemos esa vitamina. A veces cuando la compramos y nosotros la tomamos, a veces no es lo mismo como comerla natural. El banano también nos ayuda a la digestión. Fíjense de que en nuestro tiempo a veces por lo que comemos, por lo que nosotros mismos a veces tenemos la culpa. Este, tenemos dificultades para ir al baño, pero miren, el banano es buenísimo. Nosotros lo que se consume, este, en la mañana y lo podemos consumir después del almuerzo. Otro bananito y ya tenemos un laxante cabal para poder ir al baño y natural y no nos va a dañar nada. Así es, mi linda gente, nos sirve para el estreñimiento. Este, ustedes ya han fijado que a los bebés cuando ya tienen como cuatro meses, ya se les empieza a dar este bananito. El bananito es para que ellos puedan hacer su pupusito. Entonces, este, eso es bien esencial. Así es de que, mi linda gente, espero que consuman esta grandísima fruta que es tan deliciosa que la podemos hallar en toda época, invierno, verano, primavera, en toda época. Este, tenemos esta grandiosa fruta que es tan rica que es el banano. Así es de que, mi linda gente, yo espero que les gusten mis pequeñas vivencias, chicos, porque yo lo estoy viviendo, este, a diario porque estoy en una rutina que quiero adelgazar, chicos. Pero, este, eso es poco a poco. Tiene que ver mucho la comida, tiene que ver mucho la edad de uno también, chicos. Pero, si ustedes lo ven, este video, si a ustedes no les va a servir el video, compártanlo. Hay un montón de gente de que sí, tal vez, le va a servir mi experiencia y nunca seamos negativos, seamos positivos. En la vida tenemos que ser positivos si queremos triunfar. Así es de que, bendiciones, mi linda gente. Gracias por ver el video. Compártelo. Tu compartida me hace bien. Así es de que, bendiciones, mi linda gente. Y nos vemos otro ratito. A comer banano.